3, 2, 1, ya 3, 2, 1, ya Hola que tal, esta JR viene a reventar A partir de este chiste que viniste a denegar Tu eres un gister, además los pantalones de pitillo en la moda nunca quedan mal Oye tonto, yo te pego fácil con el zurdo Tu cara lo veo que es algo bastante absurdo Mano, los calcetines que me llevan Yo los suelo utilizar pa' jugar a fútbol Hostia, con originalidad, te voy directo a la gloria Este te va a matar, compadre, me echo el Zonia Te lo explico, chiquillo, no llevo unos piquillos Después chulo me voy a fumar un puro por la victoria Y para los hermanos, mis polladas no es notorio, un beat Cojo un beat y lo hago tonotoria Quería ganar el mami, pero en sí, con un beat Coja a mi, J-B, que me tiro, solo fobia Me tiro, solo fobia, pero te perdiste Lo siento, manico, en el flow donde te metiste Tu contra este no te enviste No hables de una aventura, la aventura se la doy A la princesa en chicle, loco Así es como fácil te contesto Y quieres ser el big y tener la popa En el big explota dentro de mi compa Guerra sin corte es lo que ofrece este puto compa Sí, sí, pero está claro, hermano Hablando de burbuja la contesto al cuadrado Te lo explico, hermano Pa' ti hacerte hace falta amor Al roblelo y drogado Yo qué sé, hermano, este la contestan, chico Cuando llego primo ya te impulo Veo tu pelo chulo Y seguro que ya te lo estructuro Mi madre te gustaría, pero para ser felfudo Que te calles, compañero, que solo eres un matao Tengo flow muy bueno que en el momento he incorporao Las niñas buscan el verde en todos lados Pero en este blanquito siempre va morao Te la contesto pa' ti en el momento Y sinceramente yo veo tu perdición Grita, grita y encima con hedor Hasta callado tengo la razón Última Sí, este te comparte Estilo, compadre, cada vez que llegaba dominando el parque Querido, eso es acto, compadre El grito también te dejó al cuadro, compadre Y está demostrando arte Flipalo, hermano Eres tan pasto como una madre Que llama para comer y poner el mantel Fíjate, hermano, en la vida me gana Pues me ha topado, cabrón Qué confumigador, Daxter Llevo Morado Tres, dos, uno Sí, joder Tres, dos, uno Míralo, hermano Emparra para que escaga este meditán Ahora mismo, hermano Yo te mato y aquí qué dirán Hermano, al cuadrado Vas descamuflado en la vida Chiquillo bien equipado Con mirilla térmica En la vida tú me coges, chicos Te te complace Cojo una base y te paso un chance terminal Querido, hermano, en la vida Te doy medicinas Están muertos Solo qué dirán Solo qué dirán Yo ya vengo a aclamarla Y tan solo yo te muestro En el momento mi térmica A mí me la ayuda Por el momento Qué dirán Si tengo tantos pases Que me llaman aquí Qué dirán Es mi rap Es mi rap O está escondido Y si lo quieres Ven a ver mi rap Yo lo hago por puro orgullo No por capullo Como este que le importa Amar la estética Dentro pa' matar Solo eres o falacia Te va a destrozar Con el arte y no los plagias Querías ganarme aquí En sí Qué dirán Eres que diré Que hace mí no ganar fuerza Va a ser en clave constancia Fíjalo Hermano En la vida Tú me coges, chicos Te voy a matar, cabrón En la improvisación Te mato, homie Coger un boli Es para mí como darle a modri Un pase con el exterior Me iré mi hermano Con los viejos Simplemente me dejo En todo el track Quieres joderme conmigo Tranquilo Terribo el estilo Yo tengo el estanque Quieres hacerlo muy nuevo Pero es normal Que yo me apalanque Velocidad, velocidad En el track Me llaman Lucas Va que puta ¿Qué estás diciendo Si no me contestas? Y te escucho rapear Solo eres un cero A la izquierda Así que es modri Me lo paso por la verga En mi centro del campo Está la viniesta Lo que lleva a mi espalda Compañero Tú no la aguantas Porque crees que tienes El estilo que suena más real Te quedas a la espalda Y tú por todo lloraría Y yo no puedo estar perdido Venido de Almería Sí, pero que se rían Cuando va a matar Hablas de mi parda Solo al improvisar Y si empiezo a rapear Parece que mi track Está equipado con alas Compadre Y su espina dorsal Su espina dorsal Sinceramente yo te machaco Voy a amajarte Solo eres un tonto Tu espalda está mal formada Porque yo la dejo rota Y descoloca La dejo con mi espalda trapo Se ha sido malísima No Hay que veas Seguro que te matan Con la ciencia Te maté viceversa Mi espalda está tan recta Como una barra hermano Cuando están entrenando Calistenia ¿Quién quieres ganarme Dentro de este free Voy a partirte Mejoriste Si sueno El mejor free Tú eres una barra Claro que sí Tu sueño sería Ser una barra De striptease Última ¿Sabes por qué? Pelele Porque te matas este estilo Y te lo temen No soy una barra nene Lo que pasa Que tus mujeres me aman Soy Magic y XL Tiempo Jurado, jurado, jurado 3, 2, 1 ¡Vamos!